Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar un poquito del precio de Crusader Kings 3 y bueno, cómo de bien está, ¿no? Porque pues todos nos sorprendimos bastante con esa subida de 10€ de precio, que bueno, ya sabéis que es un poco relativa porque según la región en la que resides, región en la que compras, pues es más o menos barato adquirir los juegos. Entonces pues no es del todo justo a veces, pues es decir, me parece un juego caro, siendo que pues un poco según donde vivas es distinto, ¿no? O sea que eso, importante decirlo porque muchos me habéis dicho por ejemplo que en Argentina está prácticamente tirado de precio y yo insisto, me alegro muchísimo por los argentinos o la gente de Latinoamérica que tenéis acceso a ese precio más reducido. O sea que quizá este vídeo pues en cierta manera le importe un poquito más a la gente de la península ibérica de España, precisamente porque pues un precio más considerable para lo que suelen ser las carteras medias que tenemos aquí en España, ¿vale? En fin, como decimos, el juego cuesta 50€ y todos sabemos que estos 50€ son una de las opciones que tenemos para adquirir el juego. En primer lugar, antes de todo, antes de empezar en sí a dar un poco mi argumentación, deciros que yo entiendo la piratería, ¿vale? En casos concretos y diréis, Trax, pero es una empresa mega corporativista, capitalista, maligna y malvada que es Paradox, pues le sobra el dinero, ¿no? Da igual que le demos 50€ o que le demos 0, ¿no? Porque es la diferencia entre Piratería y el juego, ¿no? Bueno, en cierto modo, ahí lo que os diría es que a la hora de apoyar los productos, ellos tampoco viven del aire. Es decir, tú por estos 50€ le va a llegar parte a Paradox, no sabemos exactamente cuándo, cuánto, puede que sea para que desarrollen Victoria 3 o puede que sea para que uno de sus ejecutivos se compre un Lamborghini o cualquier cosa así. No lo podemos saber. El tema es que, en general, lo suyo es que si alguien ha trabajado por una cosa, lo suyo, bajo mi punto de vista, es que hay que, bueno, pues darle un precio o darle un valor o darle algo por ese trabajo que ha hecho, ¿no? Que obtenga una especie de, una recompensa, ¿no? Por así decirlo. Entonces diréis, Trax, ¿está mal piratear? Pues yo creo que está mal piratear salvo en casos muy concretos, que es cuando, básicamente, pues de ningún modo tienes medios para hacerte con el juego. Y estos casos, pues, en los que claramente 50€ te duelen porque, pues, los necesitas para llegar a fin de mes, necesitas comprarte dinero, necesitas, pues, pagar la escuela de tus hijos, pagarte la carrera, cualquier cosa así. Obviamente, pues, entiendo que son 50€ mucho más duros. En ese sentido, deciros que el juego, como digo, hay opciones de conseguirlo, ¿vale? Tenemos la opción de comprarlo por Steam, como ya sabéis, pero tenemos también la opción de hacernos con el porcase, que puede ser un medio más o menos fiable, o tenemos también la opción de hacernos con el a través del Xbox Game Pass para PC, que yo creo que se está hablando bastante poquito de esto. Y, sinceramente, chicos, me parece un chollo. Obviamente, esto no está patrocinado por Microsoft ni nada así, pero creo que es importante que la gente conozca esto porque la realidad es la siguiente. Y es que por un euro, un eurito, chicos, el 1 de septiembre podréis estar jugando a Crusader Kings 3 de manera oficial y de manera legal, que es lo más importante de todo. Hay algunos precios por ahí de 4€, no sé exactamente a qué hacen referencia, pero la realidad es que tu primer mes lo puedes conseguir por un eurito. Y ya no es solo que puedas jugar a Crusader Kings 3 de lanzamiento por un euro, sino que he preguntado a Paradox y este mismo acceso te da acceso también a los DLCs cosméticos que te vienen de lanzamiento por reservar el juego, ¿vale? Este de los ornamentos del Sacro Imperio Romano, pues ese lo vas a tener disponible también en el Game Pass. Le he preguntado a Paradox si los DLCs van a estar disponibles también una vez que se vayan lanzando, es decir, los packs de contenido y expansión que están ya anunciadas, y me han dicho que es pronto para saberlo, así que en principio yo no contaría con ello. Ahora bien, ¿qué es un poquito a lo que voy? Yo cuando hice el vídeo creo que dejé un poco clara cuál era mi postura. El precio de 50€, pues me parece bien en tanto y cuanto que el juego me parezca que los valga, que puede ser que no los valga, eso estar por ver, ¿no? El tema de los 75€ por la Royal Edition, ya sabéis que eso me parecía bastante peor porque es algo que están vendiéndote cuando no sabes ni siquiera lo que va a llegar. Bajo la premisa de que te vas a ahorrar unos 20 y tantos euros, que insisto que es bastante dinero, y eso me parece bastante más cerdo por parte de Paradox y no me parece una política tan correcta ni tan defendible, ¿vale? De hecho, yo insisto y animo a la gente a ni a reservar el juego base porque no sabemos cómo va a llegar, esperaros a las críticas, a ver las reviews de Steam, etc. Y sobre todo, no reservar ni de coña la Royal Edition, salvo que seas... Bueno, básicamente que te sobre el dinero, ¿vale? Porque la Royal Edition, pues como digo, no sabemos qué va a traer, y yo personalmente preferiría comprar cada contenido individualmente, aunque sea más caro. Ahora bien, sabiendo qué es lo que trae y sabiendo que lo que trae merece la pena. Esa es bastante mi visión al respecto. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Os animo a comprar el juego base? Pues os animo a comprar el juego base si las críticas son positivas. ¿Os animo a comprar el Game Pass que es un euro al mes? Pues yo creo que un euro al mes, chicos, si queréis probar el juego, hay bastante poca excusa para no hacerlo de esta vía. Bien, ahora bien, podemos volver a lo mismo. En el caso de que un euro, por la razón que fuese, pues os molestase más pagarlo, o 10 euros, que es el precio total que puede tener después, una vez hayas utilizado esta oferta, pongamos que ese euro o esos 10 euros te duelen pagarlos. Pues sinceramente, esto es una versión... O sea, a lo que voy es que no hay razón para piratear este juego ahora mismo, ¿vale? Estando en el Xbox Game Pass, no hay ninguna razón para piratearlo. Insisto, esto es legal, es totalmente legítimo, es algo de Microsoft. Y ya no solo eso, sino que te da acceso a juegos que son bastante interesantes, entre los cuales ya no voy a entrar a gustos personales que pueda tener de cada uno, porque a mí, por ejemplo, Halo me gusta mucho, Cities Skylines o Final Fantasy. Pero, por ejemplo, pues eso, Cities Skylines es de Microsoft, pero también tenemos bastantes juegos de Paradox, ¿vale? Tenemos el Imperator Rome, tenemos el Stellaris, tenemos el Hearts of Iron 4, y todo esto te entra en el mismo pack. Tú pagas una mensualidad, que es un euro el primer mes, 10 euros creo a partir de entonces, y tienes acceso a todos los juegos de Paradox. Ahora bien, en el caso del resto de juegos de Paradox, no te vienen los DLCs. En el caso de Crusader Kings 3, es el primero que al menos te van a venir los DLCs cosméticos que va a haber de lanzamiento. Conclusión, no hay absolutamente ningún motivo para piratear Crusader Kings 3 cuando salga. Es absolutamente asequible, yo creo, para todo el mundo pagar un euro. Pero, sinceramente, si hay gente que no está dispuesto a pagar un euro por un producto que vale bastante más a razón de probarlo, a razón de ver qué tal está, etc., pues yo creo que está operando en esa persona algo bastante distinto al ser pobre o al ser, pues, una persona con poca capacidad adquisitiva, ¿vale? Porque, sinceramente, esto me parece bastante chollo. Bueno, dicho lo cual, insisto, no os animo a comprar el juego de lanzamiento, no os animo a reservarlo en ningún caso. Esperaros, esperaros y esperaros. Lo único que digo, en caso de que queráis jugar al juego cuando salga, la mejor opción, bajo mi punto de vista, antes que gastar los 50 euros, es probar esto. Ahora bien, esto tiene sus problemas, claramente, y es un problema probablemente de propiedad. Sobre todo porque, sin saber cuánto tiempo le vas a dedicar al juego, igual al juego base le metes mil horas, pero igual le metes 50. Y no significa que esté bien o mal un valor u otro que hayas pagado por él. Eso es algo muy relativo. Pero puede ser que, pues, se te acabe la mensualidad y tengas que renovar y al final ya no es un euro, ya son 11 euros, etc., etc. Quiere decir que, a la larga, probablemente, si vas a jugar al juego a la larga, quieres apoyar su desarrollo, etc., probablemente te interese mucho más ir directamente a pagar los 50 euros que a pagar una mensualidad, que al fin y al cabo es algo temporal y te va a expirar, ¿no? O al revés, ¿no? Siempre que le hayan sacado un parche más adelante, que digas, joder, el juego no ha salido muy bien, pero ahora con la 1.1 he oído que está muy bien. Pues voy a volver, me pillo la mensualidad, así me ahorro comprarlo, y me pongo a jugar ya directamente, ¿no?, con las actualizaciones. Y, en principio, te habilita a jugar multijugador a través de las diversas plataformas en las que están disponibles los juegos de Paradox, etc. Así que todo eso. En general, este vídeo es simplemente para mostraros esta opción que tenéis para acceder al juego, ¿vale? Y, sobre todo, para dar el mensaje ese un poco de que entiendo la piratería en ciertas situaciones, pero llega un momento en el que no entiendo que no se pague por los juegos, ¿vale? Llega un momento en el que me parece que son tan baratos que cuando alguien me dice no tengo dinero para tener Europa o no salís 4, cuando Europa o no salís 4 vale 3 euros, no sé realmente si me está engañando, ¿sabes? Porque cuando salió el vídeo de los precios, o sea, yo mismo estaba sorprendido al subir el precio a todo. Y hay que ser muy críticos con todo lo que es el Paradox a partir de ahora, porque obviamente las exigencias de los jugadores son mucho más altas, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Pero, como vía tan generalizada la idea de piratear, digo, joder, tengo que enseñar esto, porque yo creo que no ha calado mucho la idea de que el juego va a estar disponible aquí, ¿vale? Que insisto, igual el juego ni siquiera vale 10 euros al mes. Eso no lo podemos saber todavía, pero así de primera, si alguien está interesado en jugar al juego el día 1, el día 1 de septiembre, además, pues tiene esta opción, ¿no? Sobre todo porque la conozcáis. Y nada, cerrar el vídeo mencionando una cosa, ¿vale? Y es que el dinero no vale igual para todo el mundo, ¿vale? Aunque el juego sea como tabula rasa pagar 50 euros, el dinero no te vale lo mismo a ti que estás viendo este vídeo, que otra persona que lo está viendo, que un tío que está en los comentarios, que a otra persona, ¿vale? ¿Por qué? Simplemente porque no todo el mundo tenemos el mismo dinero en el banco. No todo el mundo tenemos el mismo dinero en la cartera. No todo el mundo vivimos en el mismo sitio, ¿vale? Hay gente, pues, que trabaja y 50 euros en algo que le van a meter muchas horas, pues no le duele. Hay gente que, pues, apenas le da el dinero para, yo qué sé, tomarse unas cañas con sus amigos y salir de fiesta cada pocas semanas y también le duele esto. Hay gente, pues, que no tiene ingresos y tiene que mantener a su familia y, obviamente, no le da para comprarlo. Lo comprendo en todos los casos, ¿eh? Y en ningún momento estoy diciendo, sí o sí, tenéis que pasar por caja porque hay que apoyar a Paradox. No, a lo que voy es que, por un lado, Paradox ha hecho un trabajo que, en principio, ha sido más costoso que otros trabajos previos que ha hecho, lo cual justifica esa subida de precio. Ahora bien, el juego puede no merecer la pena y puede que no todo el mundo esté dispuesto a pagar 50 euros por él, ¿vale? También digo lo siguiente. Una persona que estuviera dispuesta a pagar 40 euros por el Cruiser Kings 3, también me sorprende mucho que diga que va a piratear el Cruiser Kings 3 porque le cueste 50 euros, ¿vale? Porque tampoco me parece del todo sincero esa persona, ¿vale? Si estás dispuesto a pagar 40 euros, seguramente te puedas permitir pagar 50, ¿vale? Pero, bueno, son bastantes ideas que quería lanzar. Insisto, el juego valdrá los 50 euros si los vale. Si no los vale, pues nadie tiene por qué comprarlos. En última instancia, el que tú te dejes dinero en un producto está única y exclusivamente en tu mano. Bueno, nadie va a venir con una pistola apuntándote. Traxium no te está diciendo te tienes que comprar el juego en Steam por 50 euros. Nada por el estilo, sino simplemente eso. Hay distintas opciones. Paradox está intentando dar un salto de calidad aparentemente. Veremos si lo ha dado o si no lo ha dado. Y, en fin, esto es un poquito la idea que tenía al respecto y esto que os quería enseñar. Y, sobre todo, si os ha llamado la atención esto de pagar 1 euro, 4 euros o 10 euros para jugar a Cruiser Kings 3 el día de salida, os animo a echarle un vistazo un poco a la página web del Xbox Game Pass para PC porque hay bastantes juegos. Hay como 100 juegos y tal, y algunos, bajo mi punto de vista, están bastante bien. Y, sobre todo, porque hay bastantes de Paradox también. De Paradox de estrategia, como digo. Y juegos de rol. Bueno, a ver si los podemos ver. Porque, como digo, de Paradox están bastantes. O sea, habría que intentar los Age of Empires, los Halo Wars. Halo Wars 2 no lo he jugado, pero el 1 estaba muy bien. También, ¿veis, por ejemplo, que el Hearth of Iron 4 es la edición cadete? ¿Veis, por ejemplo, que el Hearth of Iron 4 es la edición cadete? Esto venía con algún DLC cosmético, ¿sabes? Lo mismo va a pasar con el Cruiser Kings 3, que va a venir con algún DLC cosmético. El Stellaris, el Age of Wonders, Planetfall, el Europa Universalis 4... Sinceramente, si este pase venía con las expansiones, tío, sería, sí o sí, obligatorio para todos los jugadores de Paradox. Sería un chollo que flipas. ¿Os imagináis pagar 10 euros y tener acceso a todos los juegos de Paradox con todas sus expansiones, tío? O sea, sinceramente, para un nuevo jugador me parece un chollo. Para una persona que ya se ha hecho con todos los juegos, pues igual no tanto, ¿no? Pero... y con todos los DLCs. Pero bueno, esta es un poco mi idea. Echadle un vistazo, chicos, decidme qué pensáis. No voy con una pistola a nadie a decirle, oye, está mal que pirates, porque no sé cuál es el caso particular de cada uno. Insisto. Pero bueno, creo que si Paradox se lo merece hay que darle dinero en ese sentido. Y si alguien quiere probar de forma más barata el juego, pues tiene aquí esas opciones. Nada más. Poquito más. Espero que nadie se tome muy mal este vídeo. Simplemente es a nivel informativo, porque yo creo que el Xbox Game Pass este... Se está comentando un poquito. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.